En la vida siempre estamos acostumbrados a exaltar al campeón, al que se lleva el cinturón luego de una incesante batalla en el cuadrilátero. El perdedor es humillado y el campeón es exaltado. Casi nunca se valora al boxeador que a pesar de que haya caído, nos brindara una pelea con toda su alma y con toda su furia. No, tristemente si pierdes ya no vales nada. No vales ni siquiera para las personas que tienes a tu lado, sí. Así de hostil y desalmado es el mundo del boxeo desde sus inicios. Pero a continuación hoy conoceremos a una excepción. Hoy les contaré la historia del boxeador que puede decir que detrás de una derrota siempre hay una victoria escondida. Es por esto que hoy les vengo a hablar del legendario Chuck Webner. La historia de aquel viejo y fracasado boxeador que le tambalió el piso al mismísimo Mohamed Ali. Esto en una pelea casi irreal para todo aquel que la presenció. Un veterano fracasado, una supuesta presa fácil para el mismísimo Mohamed Ali, terminó dando la chocante sorpresa en aquella noche. El hecho de dejar tirado en la lona a Mohamed Ali por primera vez en muchos años, se convirtió en su boleto a la fama, el perdedor que ganó perdiendo, sí. Ya que a pesar de no ganar esa enardecida pelea, logró derribar con sus puños de cavernícola al eterno campeón de los pesos pesados. Cosa que enloqueció de sorpresa al público y dejó sin palabras a muchos que no creían en él. El veterano y fracasado boxeador Chuck Webner asistió a la pelea que prepararon en forma de espectáculo, donde él sería la supuesta presa fácil para Ali. Sí, el campeón solo quería dar un festival de puños para el público, mientras que Chuck Webner tendría la oportunidad de pelear con el campeón sin tener para nada los mejores números, y prácticamente estando al borde del retiro en su pésima carrera. El ya pasado boxeador decidió confiar en él mismo, no le importaba perder esta pelea, su única meta era resistir de pie hasta el último asalto. Si sonaba la campana del round 15 y aún seguía de pie, se demostraría a sí mismo que era un ganador. El hecho de aguantarle los 15 rounds al campeón era su victoria, y sé que muchos dirán que es exactamente la misma historia que se presenta en el drama de la película Rocky 1, pues déjenme decirles que están en lo correcto. Para ese entonces en el año 75, un total y completo desconocido Sylvester Stallone, estaba presenciando la pelea, estaba allí en medio de los espectadores hambrientos esperando que el campeón Mohamed Ali rompiera pedazos a Chuck Webner. Pero lo que nadie sabía es que el intumbable perdedor se ganaría el corazón y los aplausos de quienes presenciaron aquel crudo combate. Sylvester Stallone con un par de lágrimas se sintió influenciado, esto para él fue una lección de dignidad y entrega total. Para el actor que aún no tenía idea de que esto lo llevaría a escribir la trama de Rocky, se fue a su casa con la lección de que todos podemos alcanzar el éxito a pesar de perder en el intento. Una pelea real llevó a un desconocido actor a escribir el guión de lo que hoy el mundo conoce como la saga de Rocky, donde Mohamed Ali pasaría a ser el personaje ficticio de Apollo Creed y Chuck Webner pasaría a ser el ficticio personaje de aquel semental italiano Rocky Balboa. Un hecho real llevado a la ficción. Convirtiéndose para muchos en lo que es y siempre será el mayor clásico del cine del boxeo. Muchos sabemos sobre Rocky, pero pocos, muy pero muy pocos, sabemos sobre Chuck Webner, el Rocky Balboa de la vida real. Así que a continuación conozcamos un poco de su historia. Charles Webner, mejor conocido como Chuck Webner, Webner nació el 26 de febrero del año 1939 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Le apodaban el Gotas Rojas de Nueva Jersey, esto por la sencilla razón de que sus cejas se rompían de nada. Era muy fácil de vencer, su rostro era muy sensible y los árbitros tenían la obligación de parar los combates. Esto enfurecía a Webner, ya que tenía las fuerzas para continuar, pero la fragilidad de su rostro no lo apoyaba. No era el más letal ni el más rápido de su barrio, pero sí era el que estaba más dispuesto a dejarlo todo sobre el ring. Pronto lo empezaron a apodar Chuck, el cavernícola Webner. Peleaba sin estrategia, solo el impulso de ganar era su único plan. Su ojo derecho quedó muy afectado, cosa que siempre trató de disimular para que sus rivales no supieran que este era su punto más débil de todos. Cuando ya estaba al borde de su carrera, sus números no eran nada especiales. Tuvo un total de 56 peleas, las cuales perdió 14 de ellas. Ya con 37 años no pudo lograr ni un título. El famoso promotor Duncan le prometió a Webner una pelea contra el campeón. Webner antes de retirarse estaba deprimido, sentía que no valía, que solo fue un perdedor más en la historia del ring. Quería un combate más, el más grande de su vida. El único motivo era demostrarse a sí mismo que aún valía de algo. Mohammed Ali entre risas aceptó pelear con Chuck Webner. Sería uno más en sus cuentas y un gran show para la multitud de aquella noche. Se confió tanto que solamente entrenó 6 días antes de la pelea. A la prensa decía que este combate será como un entrenamiento público y que solo se divertiría con el anciano boxeador. 3 rounds era lo máximo que Ali pensaba que duraría el combate. Pero lo que no sabía es que su rival estaba dispuesto a dejar la vida en el ring. Para él esto no era un show, era el momento de su vida. A sus 37 años y con poco reconocimiento en el boxeo profesional, Chuck Webner se prepara para la pelea en medio de burlas y un sinfín de humillaciones. Millones de personas apoyaban a Ali. Uno de ellos era Sylvester Stallone, quien estaba de acuerdo en que sería una pelea de fácil predicción. Finalmente llegó el día, el 24 de marzo del año 1975. Por el campeonato mundial de los pesos pesados, el campeón, fiel a su estilo, golpeaba a Webner quien aguantaba todos los golpes. Las apuestas eran 30 a 1, así que todos los gritos en el ring eran a favor del bestial boxeador Mohammed Ali. Tras los golpes, las caídas y el cansancio, el cavernícola del boxeo le mostró al mundo que quizás sí podría perder. Pero eso sí, fracasaría triunfalmente a su manera. Se dijo a sí mismo que no iba a ser noqueado todavía. Se mantendría de pie hasta el último asalto, hasta la última campana. Y no solo eso, fue el protagonista de uno de los momentos más épicos en la historia del boxeo. Esto cuando hizo caer en la lona al campeón Ali, en el noveno asalto. Fue el momento más trastornado en la historia de los puños. El público, los apostadores y todo aquel que presenció la pelea, se le volteó al campeón. Ya no era el nombre de Ali el que gritaban. Los aplausos y el griterío era hora para el mismísimo Chuck Webner. Mientras Ali estaba en el piso, Chuck se mostró como el hombre que se negaba a morir. Tenía una mandíbula dura como una misma piedra. Aguantaba y aguantaba, Ali no podía terminar de noquearlo. Resistiendo hasta el décimo quinto asalto, sí, el asalto final. Fue hasta los últimos 19 segundos del último round, donde finalmente Ali pudo derrotarlo. Ya en ese momento nada importaba, el público con lágrimas aplaudían al perdedor con un alma de ganador. Con la frente en alto, Chuck Webner se despidió del público, quienes estaban atónitos por la rudeza de aquel veterano boxeador. Aquel viejo y despreciado retador terminó doblándole las rodillas al mismísimo Mohammed Ali. Este hecho sería su pasaporte a la fama. Que incluso como lo mencioné en un inicio, Sylvester Stallone estaba sentado en la multitud. La emotiva pelea lo llevó a escribir un guión y de cierta forma llevar esta historia a las salas de cines. En donde nacería el personaje de Rocky. En la primera parte, el semental italiano le aguanta los 15 asaltos al campeón Apollo Creed. Rocky era un boxeador ya pasado, de muy pocas y pobres peleas. Era de poca técnica y también de cejas débiles. Lo único que lo motivaba a pelear era el hambre de sentir que valía de algo en esta vida. Un drama casi idéntico a la vida real de Chuck Webner. En distintas ocasiones y de forma pública, el legendario Stallone ha aceptado que Rocky nació gracias al boxeador de la vida real. Y estas son algunas de sus palabras. Chuck era un boxeador que todos consideraban una broma e incluso yo lo acepto. Todos pensábamos que Ali lo destrozaría enseguida. No había nadie que afirmar a lo contrario. Así que me senté tranquilo a presenciar el combate junto a una masa de espectadores hambrientos de pelea. La verdad, él ni siquiera lucía como un boxeador. Hasta que llegó la gran sorpresa. Él le aguantaba la pelea y de repente lo tumbó. No lo podíamos creer. La gente enloqueció y comenzó a apoyar a Webner. Se ganó el corazón de todos por su entrega y dignidad. Y nos puso a pensar, si él puede, todos nosotros podemos. Este fue el principal mensaje que Stallone quería mostrar al escribir el guión de la saga de Rocky. Donde se llevaría todos los galardones y gran parte de su eterna fama. Como nota curiosa, en el año 2006, Sylvester Stallone tuvo que pagar una compensación por los derechos de la historia de Chuck. Fue mal visto la fortuna que el actor hizo con la saga. Y que no le reconociera alguna suma honorífica al ya veterano ex boxeador. En diciembre del 2006, Stallone tuvo que pagar 15 millones de dólares a Chuck Webner. En reconocimiento y compensaciones. Sin embargo, esta disputa se resolvió amistosamente. Y hasta el sol de hoy, el Rocky de la saga del cine y el Rocky de la vida real conservan una gran amistad. Esta ha sido la historia de Chuck Webner, el Rocky Balboa de la vida real. El Rocky Balboa de la vida real.